Es un arma poderosa, Capachula tiene 260 mil usuarios del vehículo, 260 mil personas que no necesitan ver una estación, escuchar una estación o ver la televisión a la hora de la noticia porque a veces la raza anda calando. A mí, el INE, otra vez el INE, me dio 24 esports para toda la campaña. A Andrés Manuel, a mí y a Naya, entre los tres, les dio 8 millones de esports. Y así me los voy a joder.